ARROR Si pongo la cara como camina aun Todo abierto como en la vida real Hoy no tengo armas Lo baboso no tiene p... Tu no tiene porque eres gordo Siii El codigo es 2041 Si no Ta Se me enchuchea Te caes agresivo Para Por lo menos acá no van a trollear con su mierda No se pero acá hay un ducto What? No Concha tu madre Eso nomás? No hay miedo Deja de llevarte las municiones concha tu madre Ay concha tu madre Cajaja se fang Me dejó vida Ay no se comieron ese screen wevon No Ay concha se me va a dar en casa Me echo saltar de mi cama wevon Ay wevon Ay lo van a ver wevon en el video Ay wevon se me ha parado los pelos wevon En serio no lo vieron ustedes wevon Puta que cagada que es Ay yo me estaba quemando Que cagada que no se lo puedan comer ah Una cara de mierda wevon Del exorcista parecía Una llave Puta zombies Ay concha tu madre El mierda Puta que feo wevon se me sale el alma Con esa cara Con la llave hay que regresar Te lo juro wevon Me si me ha temblado la pantalla Y mi cuerpo ha vibrado wevon Como si fuera un efecto especial man El milagro Ha te lo juro wevon Puta es por aca Quien va Taa wevon yo ya fui yo La llave fango La espalda La espalda es papu Sí, 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 síganle, síganle, síganle ¿Qué cosa? Granadas Prendelos, prendelos ¡Prende mierda! ¡Ay, cuchatán! ¡Carajo! ¡Arreguarlo! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Y eso, huevón? Me muero, me muero, me muero ¡Yo también, huevón de vida! Puta, me muero ¡Ay, ay, ay! ¡Salvenme! Ya, acá te pido otro código Era 2641 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Cucha tu madre! ¿Qué pasó? ¿Qué fue batería? Por el sonido, estoy llorando ¿Salió de Scream? No, salió una persona 7-1 ¿7-1 nomás? ¡Ajo! ¡Ajo de más! ¡Cucha tu madre! ¿Qué fue? ¡Cucha tu madre! ¿Qué fue? Pase una cosa negra, huevón 7-1-0 otra vez, ah ¡Ay, concha tu madre! ¡Ajo, huevón! ¡Que buen mapa! Este mapa sí de mierda, huevón ¡Concha tu madre! ¡No pasa nada, huevón! ¡No pasa nada, huevón! ¡No pasa nada, mierda! ¡A ver, toca la pared y regresa! ¡Ya! ¡Rip! ¡Corre! ¡Corre, malo! ¡Te sigo, malo! ¡Corre! ¡No, se puede pasar por acá! ¡No, no, no! ¡No quiero ir hasta la pierda! ¡No, me baja vida! ¡Me baja vida algo! ¡Me bajo vida! ¡Uy! ¡Bien vida! ¡Cuidado arriba! ¡No, que no hay llave! ¡No hay llave! ¡Y cura! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre, corre! ¡Dónde era, dónde era! ¡Ay! ¡Screamer! Escapé ya ¡Son arañas! Arañas con cara de Screamer, veo ¡Ah, ya, ya está! ¡Concha tu madre! ¡Gol! ¡Ahí está de nuevo la luz blanca! ¡La luz para las granadas! ¡Sigan la luz! ¡Sigan la lucecita! ¡Van se metió! ¡Puta, mate adentro! ¡Va a romperle esa guada! Ya, ¿quién se la juega? ¡Para Jairo, para su video! ¡No los agarré un! ¡Ah, qué punición Jairo! ¡En fondo! ¡No agarré, no! ¡Me la juego, papu! ¡Ajárola! ¡¿Otien lo hay? ¡Oh, good! ¡Me metió un pan! ¡Que caso, hueón! ¡Mira cómo lo he dejado! ¡Oh, qué munición! ¿Dónde? ¡La munición de acá! ¡Ahí dentro! ¡Están la mierda! ¡Ahí no me entraron! ¡Ja, ja! ¿A quién entra? ¡Buenos damados dos! ¡En grupo! ¡Los machas nomás andran! ¡Hay armas, huevón! Las agarre todas Oh, aca hay un ducto Aca hay un ducto, vamos Concheta madre Ay, esta huevon Que maricones, eh Hay vida Y munición Concheta madre Ay, voy a colocar el crimen, hermano Ya va, el de mi placer AAAAAAAA Esa es un miedo Oh my god Dice, no tienes chance de morir, de vivir Eh, no saldrás vivo Uy, la de azul, encontramos Ya tengo Ya, espérate Tal vez hay cosas ¿Aca bajamos? Ok Por aca o por aca ¿Por donde? AAAAAAAA 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 No estamos AAAAAAAA Mi casa, jodete Mi casa, jodete No necesito esto, vete, vete ¿Tú mataste a mi niña? ¿Tú vas a morir? ¿Tú vas a morir, no? Tú vas a morir, no? Te vas a morir No, pero igual había Hay otro camino, weón Chica Chica AHHH CACHETO ME BAGONews que? jajaja ay ya la acaso que joder de puta meon aca las 3 piezas de carne aca 3 piezas? aca aca quedo por arriba hay uno te voy a se rompio destruye destruye los corazones para abrir las me he caído hasta el infierno bajen, bajen, no crees algo que sale uy concha lol lol uuuh uuuh viene viene puta madre ahi ya lo vi a dale dale a ese en serio? estan en red uuuh bien uuuh una concha huevon no uy que? como me mori? ah por los huecos no tengo arma no no si tengo tengo pocas balas lo veo todo negro ustedes tambien? uuuh uuuuh ACAVAMOS que miedo weon gracias por jugar tu has destruido el mal espero que te hayas divertido dicen royalty free music Kevin mcleod una foto muchachos una foto ponase ahí una foto Póngase acá al frente el letrero. ¡Jairito Mapper! Recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir, me ayudarías muchísimo. También sígueme en Facebook como Jairito Mapper, en Instagram como Jairito Mapper y en Twitter como arroba Jairito Mapper. Recuerda que el Counter Strike es amor, el Counter Strike es vida.